Últimas noticias de Barcelona Sporting Club Y bueno amigos, el equipo torero se viene preparando para el partido por Copa Libertadores Se viene la segunda fecha de esta gran competición Datos que tienes que saber, pese al gran nivel que presentó la dupla Dixon Arroyo-Fernando Gaibor Todo indicaría de que se va a continuar con Leonay Sousa-Jesús Trindade Aparte de esto, el equipo Talleres de Córdoba estará arribando al país en estas próximas horas Ya estarían llegando a la ciudad de Guayaquil en estas próximas horas Tal como pueden observar, Barcelona Sporting Club versus Talleres este día miércoles 10 de abril Desde las 9 de la noche en el Estadio Monumental Banco Pichincha Lamentablemente se va a tener que ver este partido para los asistentes a altas horas de la noche Estaría terminando alrededor de las 11 de la noche Así que bueno, esperemos esto no influya tanto en la concurrencia del público al estadio Tomando en cuenta la situación en la cual se encuentra el país Así que bueno, se viene un partido interesante donde las medidas de seguridad van a estar bastante reforzadas Dato importante, mañana se va a tener una rueda de prensa desde las 11 y 15 de la mañana Con el portero Javier Burray Ya como sabrán, las preguntas casi siempre giran en torno a las expectativas que se tiene para este partido Al momento que se vive también por Liga Pro Y también todo lo que se tiene de cara al futuro de este 2024 Tanto a nivel local como a nivel internacional Así que bueno, ahí tienen esta información Conferencia de prensa con Javier Burray Desde las 11 y 15 de la mañana De este día martes Pendiente a ello, ya que por ahí Alguna novedad se puede conocer Pasando del tema deportivo Y llegando a algo más institucional También tenemos novedades aquí Ya como muchos conocerán Se han dividido en varios grupos El tema de que la Liga Pro El fútbol ecuatoriano Llegue vuelta a manos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Esto ha generado divisiones Por una parte, clubes que apoyan a la Federación Ecuatoriana Y por otro lado, clubes que apoyan a la Liga Pro Por aquí tenemos la postura de Barcelona La cual le da el respaldo al presidente Miguel Ángel Or Al menos Barcelona respalda a la Liga Pro Para que continúe con el proyecto Que ha manejado en estos últimos años Otro tema importante del cual se ha hablado En estas últimas horas Es el nuevo proyecto Que encamina la directiva comandada por Antonio Álvarez Hasta donde se ha podido conocer Se viene el proyecto Barcelona 2 En pocas palabras Es como una segunda categoría Que involucraría a los futbolistas de la cantera Muy parecido al Independiente Juniors Donde se le pueda dar más minutos A futbolistas canteranos Que por A o B motivo No suman minutos en el plantel principal Así que bueno, es un proyecto Que se tiene pensado llevar a cabo En el 2025 Creo que va a ser muy favorable y beneficioso El impulsar la formación y venta De promesas de Barcelona Y ahora para culminar Luego de esa gran victoria 4-0 Ante el Deportivo Cuenca El equipo torero Ocupa la séptima posición Con 8 puntos Y 5 partidos disputados A la espera De los cotejos aplazados De los cotejos que se van a disputar En el mes de mayo El 1 de mayo Ante Universidad Católica Y el 22 de mayo Ante Liga de Quito De momento Esa es la posición Que le corresponde a Barcelona Esperando Que continúe sumando los puntos Para poder pelear El podio de esta primera etapa Próximo partido por Liga Pro Va a ser ante Libertad de Loja Este próximo día domingo 14 de abril Desde las 6 de la tarde Así que sin más amigos y amigas Como siempre Si les ha llegado a gustar Esta corta información Suscríbete y dale a la campanita En la opción todas Para que de esta manera Youtube te notifique Cada vez que subimos Un video nuevo Hablando de todo lo que gira En el entorno De Barcelona Sporting Club Sin más como siempre Excelente día para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!